Música Enseñame a soñar Música Este video ya lo tengo hecho Hace como dos semanas ya Es viejito el video Sino que no tenía tiempo de subirlo No había tenido tiempo de editarlo Así que Bueno Lo voy a dejar aquí con el video De hecho La otra semana tal vez Suba el opening del capítulo O el ending o yo que se Para mantenerlos al pendiente O bueno creo que siempre digo eso y nunca lo subo Pero bueno Solo era eso Vean el video hasta el final Espero que le den bastante apoyo A este video Pongamos una meta Sigamos a los Cuantos likes A propósito Ya somos 100 en el canal Más de 100 Somos 102 creo Ayer revisé el canal Somos 102 en el canal Y la verdad es que hemos crecido Bastante Juntos Increíble La evolución que hemos tenido En este canal Gracias por su apoyo Y bueno pues Continuemos con el video Amigos quiero una meta de 25 likes Si se puede Quiero una meta de 25 likes Y estaré dibujando Y estaré dibujando A cualquier personaje que Ustedes deseen Aquí Voy a dejar una encuesta A ver Cual personaje Quieren que Que dibujen la próxima vez Así aquí arribita Aquí en la esquina Donde se está mostrando Ahora mismo Así que bueno Denle like Suscríbanse 22 22 likes Y hago otro video Como este Y déjenme aquí En la encuesta Cual personaje Quisieran que Quisiera Y bueno Solo es eso Y los dejo con el video Que quedó Quedó este dibujo Quedó buenardo Así que bueno Solo es eso Los dejo con el video Swaggo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete, papu.